A veces no entiendo a cada mundo, o sea, se cambia o se me voy a dar Sin tu calor, sin tu pasión, como a dar tu luz como un grito Sin tu pasión, sin tu calor, eres un vicio que no puedo dejar Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir No contará, nadie te lo haré Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir Sin tu calor, sin tu pasión, como a dar tu luz como un grito Sin tu pasión, sin tu calor, eres un vicio que no puedo dejar Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir No contará, nadie te lo haré Hay algo que me toca hablando de ti, y cuando entra ya no quieres salir No contará, nadie te lo haré No contará, nadie te lo haré Gracias.